Pues el equipo la verdad que está muy motivado para el partido de mañana y esperemos que todo salga bien como lo tenemos planteado e intentar sobre todo ganar el partido que es el primer objetivo que tenemos. La técnica, entre comillas, lo que viene siendo la práctica que estamos teniendo es jugar como nosotros sabemos, saber cómo juega el Barça también, mirar cómo los jugadores más importantes, entre comillas, todos son importantes pero hay algunos que más tenemos que tener en cuenta pero nada más, saber lo más es estar como nosotros sabemos, jugar en el campo y disfrutar sobre todo del partido que es una experiencia muy bonita y ganar. Sí, claro, ya era hora de que este partido llegara, hay mucha ilusión dentro del vestuario. Hace dos años también competimos contra ellos, la etapa de Lufeu, Rafinha y esos dos jugadores y la verdad que tuvimos la mala suerte de empatar pero este año vamos a seguir con lo mismo, si hemos hecho buenos papeles estos dos últimos años tampoco tenemos que venirnos abajo y sobre todo disfrutar del campeonato como te digo y jugarlo lo más concentrado posible y ganarlo. ¡Gracias!